Chicos, chicas, este juego de inmunidad comienza... ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Acabar! Tenéis que acabar hasta encontrar un paquete. Y ahí viene un nombre. Si es el vuestro, perfecto. Y si no, pasáis a otra casilla. Obviamente habrá casillas vacías. Y otras que tenga la ropa. Chicos, chicas, a partir de ahora os podéis mover ya de casilla si queréis. ¿Vale? Pero tened en cuenta que puede estar en cualquier sitio de la casilla. Que a lo mejor estáis abandonando la vuestra y está ahí. Porque veo que no estáis cavando por todos sitios. Y hay gente que solo ha cavado muy en la superficie. Ahí, ahí, viene. ¡No! ¡No! No, no... Tiene este nada, ¿eh? No, no, calles, dices, tú. Puede estar en cualquier lugar de la casilla. Os diré que ha habido gente que ha encontrado una mochila, pero como no es la suya, la ha vuelto a esconder. Yo lo dejo así. Tíndigo, ¿qué problema tienes que me estás mirando? Pone maraca. Entonces, ¿qué? Elis, es tu ropa, ¿verdad? Sí. A colocarse la chamarra y arriba. Venga. Venga, Elis. Bueno, parece que Ander también ha encontrado su ropa. Ander y Maraca lo han conseguido ya. Venga, Maraca, hay que ponerse la chamarra. Entre banderines tenéis que ir. Todo el rato entre banderines. Vamos, Ander, venga, vamos, vamos, vamos. Estaba muy hondo, Ander. No. Muy importante ganar. Vamos. Lo que os viene es de traca, ¿eh? Tenéis que ir hasta arriba del todo. A ver, Ander, ponte la chaqueta, ponte la chaqueta. Ander, primero chaqueta. Bueno, ya va a ser yo costida. Suerte, gente. Rápido, rápido. Sí, sí, la chaqueta, sí. Ponte el ponte de la chaqueta. Primero la chaqueta y luego tiras para arriba. Venga, venga, rápido, eh. Nos tienes ahí no muy lejos. Entre banderines siempre. Ponte la chaqueta, Salé. Ponte la chaqueta primero. Sarai, venga, arriba. Chaqueta, primero chaqueta. Primero chaqueta. Venga, y ahora arriba. Y el que tenga un estado físico bueno puede recuperar arriba, ¿eh? Y luego uno gana y uno pierde. A ver, a ver quién ha sido la que ha encontrado. Chaqueta quieta, quieta. Chaqueta primero y luego para arriba. Venga, muy bien, a valla. Ponte, 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 Rebeca. Ahora, arriba. Venga, venga. Bien, los que estáis aquí, daros prisa, no hay nada ganado, ¿eh? Venga, chaqueta primero, chaqueta, quieta, Irene, chaqueta y luego camina. ¡Venga, quieta! ¡Venga, quieta! ¡Ahora! ¡Venga, chinos! Muy bien, aguantar. Si me tienen que ganar, que me gane. Ni ganado ni perdido todavía. Venga. Lo tapo mientras pueda quedar último, pero luego ya hay que ayudar a los compañeros. Y tira de todo lo que tengas. Ah, si está ahí arriba, ya. No, no, pero tienen que llegar. Bueno, correr hasta coger a uno para ir a la compañera. Tienen que llegar. Yo te digo, tienen que llegar. Dale, suerte. Venga. Que se note ahí las horas de ergómetro, de carrera así con Urdaibay. Música Y la presión se nota. Y el hambre, el hambre... ¡Uf! Una pajarraca de cuidado. Música Muy bien, Antoine. Bueno, pues supongo que alguien ya habrá llegado. Y entonces ya la última no queda. Bien, bien. Ahí vamos. Batirando. Ya con tranquilidad, ya están arriba. Solo importa no llegar bloqueo. Música Música Hay que esmerarse en encontrar la mochila, eh. Es muy importante. Uno gana, uno pierde. Todos los que han encontrado están en la mitad. Música 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 Música